Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vengo a hablaros un poquito sobre moda. He estado pensando y creo que es un poco tontería que os diga cuáles van a ser las tendencias, qué es lo que se va a llevar y todo eso, porque es tan simple como que vosotros mismos veáis a las tiendas y así podéis ver qué es lo que se va a llevar, qué os gusta más, qué os gusta menos. Así que lo que se me ha ocurrido es hacer una especie de ranking en el que os voy a mostrar cuáles son mis 10 tendencias favoritas y para ello pues he pensado en ir enseñando fotos, no simplemente que definan la tendencia, sino fotos de las prendas que a mí más me gustan de esa tendencia o que a mí me gustaría comprarme. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. En el puesto número 10 he colocado las famosas bailarinas que bueno, ya supongo que habréis visto todas las tiendas repletas de este tipo de calzado y es que sí, esta temporada vuelven las bailarinas, pero no van a volver como hasta hace unos cuantos años las hemos visto tipo manoletina, plana, básica y ya está, sino que vienen acompañadas de cuerdas, lazos y todo tipo de accesorios para atarla al tobillo, para decorarla o lo que sea. Esta tendencia, bueno, es algo que no me convence mucho. Sí que es verdad que hay algunas con las que sí que pecaría, pero la verdad es que no es algo que me llame mucho la atención y prefiero invertir mi dinero en otro tipo de prendas o de calzado. Aún así os voy a dejar por aquí algunas fotos de algunas que sí que me han llamado la atención. En el puesto número 9 he colocado esta tendencia que es el plisado. Lo vamos a ver tanto en pantalones, en faldas, en camisetas, en todo tipo de prendas, pero sobre todo en faldas mini. Esta tendencia no es que me llame tampoco mucho la atención, pero sí que para algún evento especial, para una fiesta, para un fin de año, para algo así especial, en el que haya que ir muy arreglado. Sí que me gusta. Y además en tono metalizado, que es otra de las tendencias que a continuación os voy a decir. En el puesto número 8 viene algo que os acabo de comentar y es los tonos metalizados. Este año vamos a ver muchísimos tonos metalizados. Ya llevamos varias temporadas viéndolo, sobre todo en verano, en sandalias, en bolsos, en accesorios. No tanto en prendas, pero este año viene pisando fuerte en prendas. Tanto camisetas, chaquetas, pantalones y ya no tanto en calzado, aunque también lo veremos. A mí me gusta esta tendencia para darle ese toque especial al conjunto, al look. La tendencia número 7 es una que esta sí que me gusta bastante. Y es que se vuelve a llevar, en general, el estilo setentero. Es decir, el estilo que se llevaba en los años 70 está volviendo, lleva varias temporadas integrándose en la moda poco a poco otra vez, pero esta vez viene pisando muy fuerte. Y lo vamos a encontrar tanto en pantalones, tipo campana, en estampado de flores, en camisetas tipo mangas anchas, en botas. Lo vamos a encontrar en todo tipo de prendas, en chaquetas, en accesorios, en todo. Vamos a encontrar el estilo setentero. Pero a mí lo que más me gusta de este estilo son este tipo de calzados y es que me tienen enamorada este tipo de botas. Como veréis, pues son unas botas de caña muy pegadas. Suelen ser un poco más altas del tobillo, no muy altas tampoco, aunque también las hay excesivamente altas. Con un tacón gordito, no muy alto y normalmente son asimétricas. Os voy a dejar si encuentro por aquí una foto de unas que me han encantado de la tienda Bershka, que son en tono teja súper bonita y estas me tienen loca. En el puesto número 6 tenemos unas que ya sí que estas tendencias que os voy a decir ahora sí que me gustan bastante y sí que quiero pecar de ellas. Y sí, señores, son estos tipos de outfits en el que nos ponemos una camiseta básica y encima una camiseta o vestido de tirante. En el puesto número 5, ya entramos en la mitad del ranking, encontramos el rosa nude. Es un color que a mí me encanta para vestir y este año viene pisando muy fuerte. El nude en sí, el color rosa clarito, rosa pastel, el color maquillaje, es un color que llevamos viendo ya varias temporadas, pero no tanto en prendas, sino más eso en zapatos y sobre todo en maquillaje, pero este año viene pisando muy fuerte y a mí es una tendencia que especialmente me llama mucho la atención porque creo que es un color muy combinable y muy atemporal. Es decir, nos lo podemos poner tanto en verano, primavera, otoño e invierno que no va a desentonar. Estoy enamorada tanto de bikers como de americanas en este color porque creo que visten muchísimo, pero que también sirve mucho para el día a día. En cuarto lugar, yo he elegido otra tendencia que también lleva muchos años con nosotros. No sé si os estaréis dando cuenta, pero este año las tendencias que vienen no son para nada nuevas. O sea, vienen de hace mucho tiempo ya, vienen desde hace muchos años atrás y quizás sí que las están pues remodelando, innovando, poniendo cosas nuevas, etcétera, etcétera, cambiando, pero ya hace muchos años que están con nosotros. Me estoy refiriendo a la raya diplomática y es que es algo que me encanta. Os voy a dejar por aquí algunas fotitos. Son camisas con rayas muy finitas, en tonos sobre todo celeste, azul, blanco, negro y eso. Es la raya diplomática. Me parece igual como la tendencia anterior, que sirve tanto para ir a diario como para salir más arreglada. Depende de los accesorios y de las prendas con las que lo combines. Y bueno, ya entramos en el top 3. Voy a hablaros de las Bombers. Vamos, ya estaréis hartas de veros, hartas y hartos, de verlo en todo sitio, en todas las tiendas, en todos los vlogs de modas, en revistas, en la tele, por la calle, o sea, estaréis hartos. Y es que ha venido pisando muy fuerte. Ya empezó la moda de las Bombers en primavera, pero ahora sí que ha venido pisando fuerte. Y las vamos a ver de todos tipos, en negra, en colores metalizados, en rosa nude, en estampado... Y bueno, ya terminando casi casi, en segundo lugar, lo podéis ver ahora mismo en pantalla, sí, son los Chokers. Supongo que las que sois más pequeñas o pequeños, pues, os parecerá algo nuevo. Pero las que somos un poco más mayores, de los años 90 o así, pues, esto nos recuerda a nuestra infancia. Y es que esto se llevaba, pues eso, en los años 90, se llevaba sobre todo este que llevo yo ahora, que es el de toda la vida, el típico negro, así como con figuritas, pegado al cuello. Y ahora, pues, hace ya, el año pasado, así empezó otra vez a llevarse este tipo de Chokers, este en concreto. Pero ahora es increíble la gran variedad de Chokers que podéis encontrar en todas las tiendas, en Estradivario, Pull&Bear, Verska... Todo tipo de tiendas tienen muchos tipos de Chokers, tanto cintas pegadas de terciopelo, más finitas, más anchas, algunas cintas con algo aquí colgando, otras que cuelgan... Hay inmensidad, inmensidad de variedad. Y por aquí os voy a dejar, pues, algunos para que veáis la gran variedad que existe. Y eso segurísimo, segurísimo que voy a pecar porque me encanta. Pero, sin embargo, en invierno no me lo puedo poner porque yo soy muy friolera y siempre voy con bufandas, pañuelos, chaquetas, cuellos altos... Entonces me pregunto cuándo me lo podré poner. Pero bueno, ya lo buscaré en alguna ocasión, así que no hay problema. Y bueno, ya llegando al final de este ranking, de este top 10 de tendencias favoritas de Laura, nos encontramos, sí, señores, señoras, con el terciopelo. Lo vamos a poder ver también en el día a día y es que va a ser muy fácil de combinar, por ejemplo, con unas deportivas, con unas bailarinas o con lo que queráis. Este vestido es un gran ejemplo para explicaros esto de que este vestido te lo puedes poner tanto para salir de fiesta con unos taconazos y un bolsito de fiesta, con unas deportivas, una biker, por ejemplo, y una mochila o un bolso de mano, no sé. Creo que puede quedar genial de las dos formas. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle manita arriba, darle a like y por favor compartir el vídeo con vuestras primas, amigas, hermanas, madres, tías o con quien queráis. También podéis compartirlo con vuestros novios, amigos, hermanos o con quien queráis para que me conozcan y que sigamos creciendo. Que muchas gracias por verme un día más. No olvidéis abajo comentarme lo que queráis. Me gustaría pediros, antes de que os vayáis, que abajo me dejéis de estas 10 tendencias cuál es vuestra favorita y cuál es la que menos os gusta. Y si vuestra tendencia favorita no está entre estas 10, pues que me la dejéis. Quiero que me comentéis lo que os apetezca y que interaccionemos juntas y nada más. Que no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Os dejo abajo mi Instagram, mi Snapchat y mi Twitter. Y no olvidéis que también tengo un blog. Y nada más. Nos vemos muy pronto la semana que viene, el martes a las 6, siguiente vídeo. Un beso enorme y nos vemos.